Gerencia para todos con Rafael Nieves Observatorio Gastronómico Seguimos en Gerencia para todos aquí en el restaurante Acapela El momento del postre Y aquí lo ven, aquí lo ven Queremos la descripción de este postre de parte del gerente general del restaurante Acapela ¿Qué tenemos aquí señor Walter? Sí, sí amigo, ahí tienes un profiterol Que es un helado en el centro Lleva, es un helado matecado Almendras, nueces, pistachos, nutella Conchitas de naranja Café Todo mezclado Sobre unas tapitas de profiterol Bañadas con una salsa de chocolate Y arriba unas almendras fileteadas Bueno, muy bien, nuestra experta en gastronomía la licenciada Sonia Morales Profesionalmente va a probar este delicioso postre Aquí en el restaurante Acapela Buscando alegría Alegría total Tabori La licenciada Predomina el sabor del chocolate De la nutella Y de la naranja De las ponchitas de naranja El helado Un helado súper, súper cremoso La masa del profiterol Que lo cubre por encima y por debajo Las almendras Bueno, todo está Es una combinación de sabores Espectacular Un postre 100% recomendado Gerencia para todos Con Rafael Nieves Observatorio Gastronómico ¡Gracias por ver el video!